Nació para ser grande, en nuestro folclor, con el más puro amor, sí, cantando, alegrando corazones, es el Osito Barney. Y sigo llorando porque te has ido, a otros brazos de otro cariño, y ya no soporto tus maldiciones, que cada día me está matando. Ay amorcito como te extraño, ay amorcito porque no vuelves. Nuestro hogar está muy triste, y nuestros viejitos están llorando. Si alguna vez, sentiste el mismo amor que yo sentí por ti, regresa, el nido que has formado, a uno que esperas. Nuestro hogar está muy triste, y ya no soporto tus maldiciones, que cada día me está matando. No soporto tus maldiciones, ni que cada día me está matando. Ay amorcito como te extraño, ay amorcito porque no vuelves. ¿Dónde estás? Nuestro hogar está muy triste, y nuestros viejitos están llorando. Eso duele más. Si no comprendes qué puedo hacer, puedes irte con quien quieras. Yo buscaré otro amor para la madre de mis hijos. Si no comprendes qué puedo hacer, puedes irte con quien quieras. Yo buscaré otro amor para la madre de mis hijos. ¿Pero será igual? ¿Pero será igual? Definitivamente no. ¡Incomparable la madre! Aunque para mí ya tú no signifiques nada, para ellos sí vales mucho. ¡Regresa! ¡Y arriba la alegría! ¡Que viva la jarana! ¡Con Pipa Producciones! ¡Sí! ¡Así! ¡Y los amigos de Cerro de Pasco! ¡Guayay! ¡Junín! ¡Caraguamayo! ¡La ciudad metalúrgica La Orolla! ¡Ese es losito Barbie! ¡Así y así! Para los amigos de Tarma, Guasaguasi, La Merced, Lichanaki, Satipo y toda la selva central. ¡Ey! 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 ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Brindando! ¡Así! ¡Eeso! ¡Vacílate! ¡Vacílate! ¡Muébete! ¡Muébete! ¡Esa cinturita! ¡Esa caderita! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos chiquita! ¡Así así así! ¡Hora! ¡ay! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ver! ¡Con gusto! ¡Con gusto! ¡Milósofo! ¡Sácale! ¡Sácale! ¡Sácale la miel! ¡Ronald Chávez! ¡Los Ángeles del Perú! ¡Gracias!